Dios les bendiga, mi nombre es el evangelista Tony Chévez, del Ministerio Internacional El Chaday, Concilio de las Asambleas de Dios. Es para mí un gran honor el saludarles en esta hermosa oportunidad y dando a conocer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. En Ezequiel 33.7, a ti pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En estos tiempos de apostasía, tiempos de caos espiritual, tiempos finales que nos ha tocado vivir, Dios nos ha puesto como atalayas a predicar el evangelio cristo-céntrico, reconciliando a los hombres con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bajo tu pantalla, usted encontrará la información de nuestro website y estamos también en las redes sociales. Puedes escribirnos, estás abatido, estás enfermo, necesitas oración, escríbenos, que Dios tiene la respuesta para tu vida. Recuerda, Dios no es tu problema, Dios es tu solución. Dios te bendiga. Listo quiero estar, los dones que me diste.